y a los males de rafael vamos a dar un corto chiburo ahora vamos a hablar de todo es para bien pero a veces la mala inclinación nos coge con todo para vivir con todo es para bien y nos estanca espiritualmente no nos deja avanzar todo para bien el concepto de todo para bien hemos escuchado mucho todo lo hace para bien pero no porque algo sea para bien ya pasó nos vamos a quedar estancado ahí y vamos a dejar que las cosas sigan así todo es para bien hache no controla todo pero cada situación nos lleva hasta hasta un siguiente escalón la vida una escalera que vamos a subir y cada situación que nos pasa en la vida es para bien pero no nos podemos quedar estancado ahí a veces nos pasan cosas que ejemplos queríamos conseguir algo sea lo que sea espiritual material y no tenemos lo que queremos no tienen otra cosa y decimos todo es para bien barujas en es muy bueno decir esto pero tenemos que pedir lo que queremos o tenemos que decirles hachem dar las gracias por lo que nos dio pero tenemos que pedir más porque tenemos que decirle a él lo que necesitamos y lo que nos hace falta a veces hachem o a veces pedimos cosas y no pedimos detalles y nos dan lo que pedimos pero ya por eso no vas a no puedes parar de decirles hachem hachem necesito esto me diste esto pero gracias siempre se le agradecimos todo es para bien pero yo necesito esta cosa sea espiritual o material no podemos quedarnos estancado espiritualmente cuando las cosas no nos salen como no queremos no podemos tratar de ser más justos o ser lo más que sabemos diciendo a todos para bien todos para bien si todo es para bien pero si tú sientes que esta cosa que tú estás pidiendo la gente va a acercar más a él tienes que seguir pidiendo las hachem y diciéndole por qué tú necesitas esa cosa como si estuviese frente a un juez tienes que presentar tu caso ante el creador del universo y decirle bien hachem necesito esto por esto y por esto gracias por lo que me diste hasta ahora todo es para bien y súper agradecido hachem tú eres muy bueno conmigo pero yo necesito esta cosa siento que esta cosa me va a secar a ti espiritualmente tenemos que ir más allá no podemos ser conforme a veces con nuestros logros siempre tenemos que buscar mejorar o crecer espiritualmente o ser mejores personas no podemos quedarnos ya o pues yo hice esto pero todo es para bien hachem quizás y bueno hachem quizás y hasta ahora pero tú tienes que buscar mejor tienes que buscar progresar tienes que buscar ser mejor persona tienes que trabajar en ti tienes que seguir hacia adelante no podemos quedarnos en la conformidad la conformidad es algo que la mala inclinación no nos duerme nos deja ahí hay esto es chévere no pero nosotros tenemos que trabajar más ver más allá de lo que tenemos el frente y ver que hay una meta hay algo más grande que nosotros si podemos conseguirlo pero todos a través de la plegaria y no tenemos que ser persistente en esa meta espiritual que queremos o en esa meta material por ejemplo si cuando una persona está estudiando algo en la universidad hay diferentes grados de universidad de estudiar pues no te vas a quedar estancado en lo primero si tú quieres ser un doctor pues tiene que seguir estudiando pero lo mismo en hachem si queremos esa meta espiritual o esa cosa que tanto deseamos en nuestra vida ya cuando tenemos algo no podemos quedarnos estancados espiritualmente tenemos que seguir avanzando y seguir clamando a la hachem que nos ayude tenemos que seguir hablando con hachem tenemos que seguir suplicando mejorando esta es la meta de cada uno de nosotros aquí no venimos para quedarnos estancados no venimos para estar dormidos en un constante crecimiento nunca debemos decir hasta ahí llegué no es más siempre es más buscar la perfección no somos perfectos pero podemos acercarnos cada vez más a ella uno de aquí que nos está viendo Baruch Hashem mucha gente viéndonos hoy gracias a todos los que nos están viendo por favor compartan el video aquí donde yo estoy hay mucha neblina si se ve algo la neblina no se ve ni el cielo está bien oscuro Baruch Hashem y a veces la mala inquinación nos pone como neblina en la mente y nos hace creer que estamos bien y que lo que estamos haciendo está bien pero siempre hay más siempre se puede mejorar siempre lo puedo tener mejor provecho vamos a ser agradecidos de Hashem y siempre querer progresar querer crecer vamos a mucha gente hoy está celebrando una cosa ahí que pues hay a ellos que celebra que celebre pero nosotros hoy vamos a hablar con Hashem vamos a pedirle a Hashem antes de acostarnos que nos acerca a él vamos a decirle lo que queremos vamos a decirle nuestras expectativas nuestras metas lo que nos frustra lo que nos molesta las carencias el mal que hemos hecho vamos a hablarle todo Hashem todo no podemos estar conforme tenemos que buscar más no quiere decir que por esto porque no estás conforme te vas a poner en depresión porque no tienes lo que quieres no vas a estar feliz por lo que te Hashem te está dando pero tienes que buscar más tienes que progresar siempre hay que buscar más y progresar más y acercarse más a Hashem no debemos que la inquinación nos turbe la mente y nos duerma creyendo que ya hicimos o que ya estamos bien no siempre tenemos que buscar más y perfeccionar nuestras características nuestra vida nuestra manera de hacer con nuestra familia mejorar en todo siempre es un progreso constante vamos a ver por aquí nos está viendo por aquí y ni a ver Emma Andros, Gerardo, Rizka, Jorge, Milton, Leo, Ana, Ronald, Greté, Ana, José quizás aquí déjame ver qué dice Ronald, vamos a ver escuchen, se está celebrando si cada cual, cómo mejoramos orar de Hashem que revele su luz al mundo eso es nuestro deber, orar de Hashem no por nosotros solamente, por todo el mundo tenemos que orar por todo el mundo, por el mundo completo para que la verdad se sepa en el mundo y Hashem tenga misericordia y revele su verdad y nosotros podemos ayudarlo a él hablando con Hashem y diciéndole que revele su verdad al mundo y que nos revele la verdad a nosotros es algo constante que debemos pedirle a Hashem Hashem, revelame tu verdad acércame a ti, acércame a lo que tú quieres que yo haga acércame al camino correcto siempre pedirle esto a Hashem siempre buscar más siempre mejorar esa debe ser nuestra meta y ser agradecido por lo que tenemos hasta ahora y seguir buscando más a Hashem gracias a todos, por favor a cada uno que están viendo el video por favor compartan el video mientras más personas vean el video mejor es buenas noches y siempre hablen con Hashem sangen hoy aunque sea mínimo cinco minutos de su tiempo antes de dormir y hablen con el creador del universo que él está ahí esperando a nosotros le hablemos y eso lo vemos en las cosas que nos pasan a diario él las envía para que nosotros le hablemos a él cada cosa que nos está pasando en nuestra vida son cosas que son para despertarnos en el servicio el mejorar esa mala característica y cuando caemos en ella pues Hashem no está despertando Hashem permitió eso fue para bien para que nosotros nos diéramos cuenta que tenemos que mejorar en eso que tenemos que ser mejores personales vamos a hablar con Hashem hoy mínimo cinco minutos aunque se atrevan a hablen más son mejor mientras más hable con Hashem mejor es buenas noches por favor compartan el video a sacó a ruch